En un comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, tras los hechos del pasado 3 de mayo, se informa que la seguridad en los accesos a ciudad universitaria y zonas aledañas se han reforzado. Asimismo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado Castro, se reunieron y determinaron incorporar a académicas especialistas en equidad de género a la investigación de la muerte de Lesbio Osorio. La Casa de Estudios reiteró su voluntad de continuar colaborando con todo lo que esté a su alcance con las autoridades investigadoras para conocer a la brevedad lo sucedido. En lo referente al hallazgo del cuerpo sin vida de una persona durante la tarde del lunes 8 de mayo, la UNAM precisa que el hecho no ocurrió en Ciudad Universitaria, sino en los terrenos de la cantera de la colonia Jusco, predio administrado por el Club Pumas. Por su parte, la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de establecer un comité de expertas para la elaboración de un protocolo de atención a afectados por casos de feminicidio en dicha entidad.